Perdón, lo primero que quiero señalar es que el límite a las utilidades, al reparto de utilidades, efectivamente tiene muy poquito efecto en las pensiones, pero lo que sí es que causa mucha rabia. Cuando a las personas le están bajando los fondos de pensiones, yo me alegro que ahora la gente se esté empezando a fijar cuánta plata tiene, de hecho varias me han preguntado si se hereda o no se hereda, o sea, ya de verdad se sienten dueños de sus platas. Entonces cuando ellos ven que les ha bajado, porque ha bajado la bolsa en todo el mundo, etc., y ven que han retirado, la verdad es que nadie lo entiende. Y por lo tanto yo creo que sí se debe legislar, aunque tenga poquito efecto, porque realmente causa mucha rabia, mucha, mucha rabia. Es más bien simbólico. Es por último simbólico, pero ¿sabes lo que pasa? Los símbolos también son importantes. Y la otra cosa, no hay ningún corralito, ningún corralito. Todo el mundo va a querer poder estar en el fondo que quiera y se va a poder cambiar las fondos que quiera. No pongamos cosas raras, no hay ningún corralito acá. Lo único que está diciendo es que si yo me quiero cambiar del fondo A al fondo C, en vez de darme cinco días para... Es como si a usted le obligaran a vender la casa suya en cinco días. ¿Usted cree que va a sacar un buen precio en cinco días? O usted dice, ¿sabe qué más? Me voy a tomar dos, tres meses para ver realmente cuál es la mejor oferta. Esto es lo mismo. Es nomás dar un poco de tiempo para no tener que vender los fondos suyos a un precio vil. Nada más. No hay ningún corralito, nada. Y tercero, para el gobierno, lo mejor sería, para este gobierno, lo mejor sería permitir que saquen la plata de los fondos de pensión. Bueno, pero justamente... ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque le pasa el cacho al gobierno de 10 o 20 años más. Porque como la gente va a sacar la plata ahora, se la va a gastar, no la van a reponer. Y total, a esa altura, el actual presidente ya va a estar en otra cosa. Y el cacho y el problema de esas pensiones... Lo vamos a tener nosotros. Lo van a tener en 20 años más. Le están entregando el poder, pero ¿cómo? Para el gobierno, para este gobierno, para este gobierno no habría nada mejor, nada mejor que dejar que la gente saque la plata de la AFP. Porque de verdad el cacho se lo pasa a los... ¿Qué dice Francisco?